hola qué tal buen día pues aquí con la noticia de que recibimos una este un paquetote vamos a verlo son historietas que nos manda un amigo vamos a ver qué vamos a aquí está en nuestro amigo se llama paul van de car de nueva york él hizo una investigación sobre las historietas de amor de laura bolaños y este hizo preciso le hizo alguna entrevista publicó algunas cosas en eeuu que ahí veremos la liga luego se las hago llegar el caso es de que él hizo una gran colección de historietas y ha decidido donarlas al al este al museo al mucay así es que vamos a hacer él vamos a abrir este paquete junto con ustedes vamos a ver qué es lo que nos mandó aquí el unboxing sí es un tesoro donde cuenta qué que se encuentra en un baúl que son piratas y este es un tesoro este señor cada ocho días cada ocho días iba a su puesto de periódicos allá en en estados unidos para comprar su libro semanal aquí está el libro semanal vean ustedes ah pues éstas son de nuestro amigo rodin son portadas de nuestro amigo rodin bueno aquí están vamos a ver se me hace que éstas son es el libro semanal de novedades claro aquí ya estaba cumpliendo 51 años se imagina son de arciniega aquí está abril abril aquí dice abril abril es éste la la este la escritora no así se así firmaba este laura bolaños cadena nuestra gran amiga que en paz descanse que también nos nos donó en vida mucho de su material y aquí tenemos no el libro semanal el libro semanal argumento abril ese nombre adquirió como un hombre de batalla y es en verdad un verdadero tesoro porque hemos descuidado el reconocimiento a nuestras historietistas mexicanas ha hablado mucho de los hombres que es que existo que ángel mora que pancho flores pero este en este caso y nada más mire nada más me parece que son este me parece que son como 200 200 ejemplares en este caso es de la historia semanal recordemos que ella sale del libro semanal y continúa continúa con esta historia semanal ya es otra la editorial y esta ya no está en novedades pero el el este el estilo las historias los dibujos pues todos fueron iniciadas cuando hacía el libro semanal en ustedes nada más que belleza de portadas todo este material pues forma ya parte del acervo del museo de la caricatura y la historieta joaquín cervantes basoco esto lo estamos haciendo recordando a nuestra grande amiga a nuestra gran compañera colaboradora este patrona de nuestro museo este la gran laura bolaños cadena y pues le agradecemos muchísimo a paul bomba de car el habernos este proporcionado este material verdaderamente este pues ya histórico recordemos que ya la historieta semanal digo la historieta la historieta mexicana en general pues ya es un este pues ya pasó a la historia no ahorita vendrán nuevas una nueva etapa se estará forjando esta nueva etapa con los nuevos valores pero siempre siempre habrá un este un referente que es la historieta clásica mexicana del siglo 20 en realidad es un laura bolaños una persona excepcional se imaginan ustedes cada semana estar escribiendo un argumento para una historieta laura bolaños cadena recordemos que ella era pues que será sobrina del gran gaspar bolaños gaspar bolaños es este el creador del rolando el rabioso entonces ella entró a trabajar a este a a chamaco como dibujante ella dibujaba portadas y ya después se dedicó a lo que más le gustaba escribir argumentos para historias laura bolaños era además una luchadora social estaba muy cercana a la gente de izquierda en méxico de hecho me parece que que algún tiempo vivió en la cuba revolucionaria participando ahí en en tareas de la formación de la nueva sociedad en cuba cuando fue el levantamiento armado zapatista también escribía artículos donde 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 crónica va pues el avance de las pláticas de paz etcétera en una persona muy sencilla muy sensible y una gran artista la gran laura bolaños cadena perdón a la cual tuvimos oportunidad de rendirle homenaje en vida aquí en la ciudad de cuautla morelos como en la ciudad de méxico junto con otras grandes historietistas como elia dercel en fin este ella laura bolaños cadena además fue artífice fue una fue una forjadora de escritoras durante su cuando ella estuvo como directora en la novela semanal este por lo menos una decena de mujeres se integraron como escritoras verdad este entre ellas este alicia de baños parkman que después llegó a la dirección de la de la revista este había una que se llamaba lupe guadalupe y su esposo era de vega entonces ella se ella firmaba como lupe de vega así para paseando al gran lupe de vega pero había carmen hernández había muchas escritoras mexicanas que gracias a la iniciativa de de este de laura bolaños cadena se integraron como artistas pues este es un gran homenaje a las mujeres a las mujeres escritoras a las mujeres creadoras a las mujeres forjadoras de toda una de toda una generación de escritoras pues un honor a nuestra gran laura bolaños cadena y muchísimas gracias a paul van de car de veras es es un regalo inmenso el que acabas de hacer al museo al museo de la caricatura y la historieta recordemos que ayer 4 de marzo estamos celebrando el este un aniversario más del nacimiento del pepín que fue junto con chamaco y el paquín de las pioneras que desataron toda esta época de de oro de la historieta mexicana y bueno pues ahora continuamos con todo echándole una revisada a todo este preciosísimo material es verdaderamente oro molido no no tenemos palabras para agradecer a nuestro amigo paul van de car el haber donado todo este material que va a estar a la disposición de los estudiosos verdad ya saben que hay muchos interesados en hacer tesis de maestría de doctorado acerca de la historieta mexicana y bueno la historieta mexicana hecha por mujeres que no es la historieta femenina es una historieta hecha por mujeres y claro pero las mujeres que que generalmente presentaba este laura bolaños eran mujeres fuertes mujeres que trabajaban mujeres que estudiaban mujeres que decidían de divorciarse mujeres que decidían sobre su cuerpo y que no estaban atendidas al patriarcado al marido a lo que dijera la sociedad de ellos eran lo suficientemente eran tenían una completa libertad para actuar y eso lo reflejaba en sus historias la gran laura bolaños cadena que firmaba como abril pues este muchísimas gracias por estarnos acompañando este material está este video por supuesto lo vamos a subir a este a youtube para que también lo vean más personas les agradezco el que nos acompañado esperemos que existan nuevas condiciones para la reapertura de espacios y podamos este material ya puedan miren ustedes saben que que no es nuestro espacio el museo fue despojado de su de su sede no aquí en la nenecuilco ha sido despojado necesitamos dar una batalla por recuperar nuestra sede en tanto eso ocurre hay otros espacios con los que nos vamos a apoyar tenemos en mente el museo de la casa de zapata que está igual aquí cerquita está también la biblioteca también aquí en la nenecuilco son espacios en los cuales podremos hacer nuestro seguir haciendo su trabajo de catalogación de estudios de presentación de exhibición etcétera y este todo eso lo vamos a hacer ahora que las condiciones sanitarias lo permitan pero mientras este pues todo este material lo tenemos en casita no es es este estamos nada más a la espera de que se abra un nuevo espacio para poder platicar con ustedes ya de bulto que lo puedan palpar leer de hecho mientras estábamos ahí en lo que era la casa de la cultura mucha gente nos visitaba nada más porque tenían la oportunidad de leer